¿Qué tal? Buenas tardes, estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deporte. Comenzamos con la información. Para Rafael Márquez, cualquier mexicano estaría orgulloso por ser llamado al tricolor. Sin embargo, cree que recibir incentivos económicos por vestir la camiseta verde sería más motivante. En México no se le paga al jugador por ir a la selección, se le dan viáticos y algunos premios. Allá tenemos el mito de que llegar es un premio y un orgullo y con eso uno se confunde. Pero desde luego, si se le recompensa económicamente, sería un empujón para que muchos quisieran ir con más convicción. Comentó el defensa central. Márquez Álvarez, reciente campeón de la Liga Mexicana, empatiza en que el futbolista en México está devaluado. Casi no tiene voz ni voto. El zaguero de León siempre mantuvo la fe por regresar a la selección mexicana, por lo que fue parte importante del equipo que consiguió el boleto a la Copa Mundial 2014. El fracaso consumado en Marruecos caló hondo entre los seguidores de los rayados, quienes recibieron al equipo en medio de protestas y reclamos. Tras conformarse con el quinto lugar del Mundial de Clubes, Luis Miguel Salvador, presidente del Club de Fútbol Monterrey, fue el blanco de los 50 aficionados que no se movieron, pese a que el vuelo se retrasó por más de 60 minutos hasta las 12 horas del viernes. Los cánticos, pancartas y billetes con la cara del dirigente albiazul fueron utilizados por los miembros de la barra de la adicción para recibir a su equipo. El ya conocido aerosol que utilizan en varias ligas de fútbol, entre ellas la Liga MX, para evitar que se adelante el jugador o la barrera, en un cobro llegará al Mundial de Brasil 2014. La FIFA permitirá que se utilice este método, que ha sido muy efectivo, con el fin de que se empleen otros torneos avalados por la misma. El spray es portado por el árbitro central, quien puede pintar una raya de color blanco para hacerle la señalización al jugador. La misma desaparecerá minutos después. Esto fue toda la información deportiva, no se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterados sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!